Doctor, del 10 al 16 de marzo se celebra la semana mundial de la prevención contra la sal o concientización de la sal y leíamos que comparaban a la sal con incluso la droga de la cocaína, que era igual de mala para el cerebro. ¿Es posible esto? ¿Cuáles son los riesgos que trae al cuerpo el consumo excesivo de sal? No sé en qué se habrán basado, porque yo no leí el artículo, porque deben tener algún fundamento científico el que lo dijo, pero yo creo que lo que ha querido decir es que la sal, con el tiempo, el exceso se va acumulando en las arterias, produce un aumento de la presión, produce una osmosis, porque usted sabe que la sal, si usted deja un paquete de sal al aire, va a ver que al tiempo está mojado, está húmeda. Quiere decir que la sal absorbe agua, es una sustancia higroscópica. Entonces, dentro del organismo se mete dentro de la pared de las arterias y absorbe agua, pero eso es como una edematización de la pared de la arteria y eso hace que aumenta la presión, se endurece las arterias con el tiempo y todo eso. Entonces, lo importante de esto es saber que el exceso de sal es malo y que, por ejemplo, el ser humano, originariamente, cuando nace, no necesita de la sal. Por ejemplo, necesita del hidrato de carbono porque si no se queda sin combustible el cerebro. Necesita del agua porque si no el 70% del ser humano es agua. O sea, necesita un montón de cosas elementales, de las proteínas, de los lípidos, de todo necesita. Pero la sal se vio que lo que está en el aire no se necesita agregarle, me refiero. El cloruro de sodio, que es la sal, es un elemento químico que está en toda la naturaleza y está en distintas proporciones. Entonces, el organismo con lo que absorbe de la naturaleza ya está. El ser humano después, con la cultura y todas esas cosas, le fue agregando a las comidas la sal. Y ahora uno ve que sí hay gente que tiene costumbre de agregarle sal a lo que ya está salado. O sea, han perdido ya, digamos, el gusto de la sal y entonces le parece que siempre tiene poco y le ponen más. Y eso es malo, es malo. Hay que ir acostumbriéndose al gusto natural del alimento, ponerle menos, disfrutar del verdadero gusto del alimento natural. Si tiene a lo mejor un zapallo, una verdura, una cosa que uno puede decir tiene un efecto, tiene un gusto natural, ¿por qué enmascararlo tanto con otras cosas? Entonces, ir acostumbrando de esa forma. Es la única forma de luchar contra esto porque si no la gente, como le digo, pone en exceso de sal y con el tiempo lleva a la hipertensión y un montón de problemas. Lo que puede haber querido decir esa persona es que al tener lesión circulatoria puede haber lesión cerebral y puede dar daño cerebral. Entonces, pero no diría que de ponerlo a la altura de la cocaína, no. No, no, porque hace miles de años que se consume la sal y no causa una muerte instantánea, inmediata, ni lesiones a corto plazo. Por eso, la sal, la lesión es a largo plazo, porque se aconseja hoy en día hasta los bebés de meses de no ponerle sal en el alimento, ya desde chiquito ir acostumbrando a que no tengan tanta sal, porque se acumula con los años, pero tampoco es una cosa tan grave.